¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal Dexer Coleccionables. El día de hoy vamos a conversar un poco recordando los años fabulosos de los 60's con una super colección de unos autos ya de colección. Así que ¡acompáñame! Muy bien amigos y vamos a recorrer, vamos a empezar recorriendo lo que viene a ser el coleccionador llamado Álbum de Autos Internacionales. Este hermoso álbum donde vamos a ir ubicando cada uno de estos modelos es un álbum que salió en los años 60's. Algunos dicen en el 62, otros dicen en el 68, por eso vamos a decir años 60. En el álbum no especifica en sí, le he revisado, le he revisado y no especifica el año exactamente. Los modelos de los autos sí son antes de los 70's. Vamos a encontrar unos hermosos detalles donde cada auto especifica la procedencia y muchos de ellos e inclusive el año en los que se fabricaron. Bueno, empecemos recorriendo un poco lo que es el álbum en sí, el coleccionador. Bueno, vamos a ver ya de por sí que la primera vista nos regala lo que viene a ser dos modelos de autos clásicos gracias a los postres Royal, que venían cada uno abriendo cada cajita, cada postre, podías encontrar una de estas hermosas piezas, lo cual te invitaba a coleccionar 68 modelos. El precio que tenía cada uno de estos carritos dependía del empaque, de lo que se vendía en Royal, ya que venía, recuerden, dentro del empaque. El álbum de por sí tenía un precio diferente, el coleccionador se vendía en 20. Así es, podías comprar tu coleccionador y empezar la locura, la adrenalina 100% que era completar todo estos 68 modelos. Dice aquí 68 modelos, acá hay un tercer auto, vamos a recorrer la parte trasera, donde e inclusive el niño, el niño que se ve aquí es un niño de la época también, ¿verdad? ¿Cuántos niños se visten hoy en día de esta manera? Camisita, pantalón y sus zapatitos, ¿no? Muy bien, dice, diviértete formando tu álbum con autos internacionales, busca los modelos en los paquetes de Royal. ¡Guau! Cuánto comíamos seguramente en ese tiempo para poderlo completar esta hermosa colección. Luego, una vez que ibas obteniendo tus carritos, los ibas ubicando en el álbum. Es un hermoso, un hermoso, y bueno, la suerte de tenerlo en el canal, Dexer Coleccionables, que vamos a recorrer la parte interna y vamos a ver los hermosos detalles que tiene esta colección. No es una colección tan simple, ya por los años, estamos diciendo más o menos 60 años que tiene esta colección. Aquí están las diferentes presentaciones de lo que era Royal, 68 modelos. Cámbialo repetido con tus amiguitos, llena tu álbum rápidamente. Tendría también, seguramente, la persona afortunada que lo llegue a completar, algún tipo de premio que en esa época seguramente lo solían dar. ¿Qué más? Bueno, por acá tenemos un sillito, y por favor, si me ayudas en esta parte. Que hablaba de la industria peruana. Ah, ¿ahora? vamos a usar el modelo que bueno por ejemplo vamos a ver vamos a hacer una demostración contigamos de este carro acaricio poncia en vez a ver vamos a buscar vamos a buscar el poncia muy bien amigos y ahora si acabo de después de varios bueno un par de minutos acabo de ubicarlo al modelo exacto miren el fabuloso detalle que aparte de colocar el auto te regala aquí los detalles por ejemplo acá dice ponte a tempest o sea el país eeuu de américa ahí está muy bien qué más vamos a encontrar bueno vamos a encontrar varios modelos acá recuerden que son 68 modelos 68 modelos donde completar lo debe haber sido todo un reto imagínense tener que comprar una caja específica para cada modelo hoy en día por eso esta es una de las joyas de las joyas de los coleccionistas de autos casi 60 años de haberse mantenido esta colección fabulosa y está en un excelente estado de conservación la verdad qué más vamos a ir viendo ahora sí cada uno o bueno parte de estos autos y las características algunos están bueno por lo que han estado bien guardados con sus detallitos como siempre de los años y el polvo es uno de esos reflejos en los juguetes bueno quiero que nos acerquemos por favor y vayamos viendo voy a sacar el 68 imagínense cuántos de ustedes amigos que lo están viendo posiblemente hayan completado esta fabulosa colección si la tienes créeme eres una persona afortunada esto acaba de pasar solamente para el vídeo me lo acaban de prestar para el vídeo así que bueno puedo decirme afortunado de tenerlo para compartirlo con ustedes y no se pierda en él en el recuerdo todo esto nos quede más bien ahí registrado en el canal para que ustedes lo puedan disfrutar cuando gusten que más bueno veamos por ejemplo este auto este auto que dice el roll royce lo bonito de estos juguetes de estos carritos eran las características como por ejemplo que venía detallado no solamente tenías que tener el coleccionador o el álbum sino que los podías jugar de esta manera sabiendo y aprendiendo un poco más de los autos no acá dice el roll royce y por acá dentro dice gran bretaña este modelo salió en gran bretaña ahí está ojalá que se pueda ver y hermoso que más modelos así es rarísimo como es este auto también acá dice brm de qué país vamos a conocer también gran bretaña así es gran bretaña otra de las características eran que las llantas eran que las llantas no eran giratorias no se solían salir por lo que pertenece a un mismo plástico por lo cual también se ha sabido a raíz de ello mantener tenemos vehículos muy raros y sígueme por aquí por favor vehículos muy raros como por ejemplo clásicos de clásicos también es este de acá no el jaguar así es modelo jaguar no tienes que ser un gran conocedor para hacer este vídeo claro que sí eeuu 1934 1934 en este modelo qué hermoso vamos a seguir mirando acá hay modelos este de acá tipo de los gángster no de las películas ahí está inclusiva está en lojana barrera salida está este hermoso carro no como se llamaba este carro ojalá que por acá no encuentre claro que sí el for 1930 producido en eeuu ahí está y el móvil años esta colección 1900 o bueno años 60 miren qué fabuloso qué fabuloso el niño si seguía aprendiendo no la esponjita que es el niño siempre seguía absorbiendo el bentley miren este fabuloso auto también de donde gran bretaña 1929 qué hermoso los detalles es que muchos de ellos muchos de ellos seguramente no se pueden encontrar en otras en otro tipo de autos no no sé si existe una colección tan grande donde nos regalen todos estos modelos pero así tenerlo en un color monocromático al auto lo hace que es muy interesante a ver acá dice lotus lotus que hermoso auto wow gran bretaña también qué bonito con el número uno dice muchos de ellos también seguramente pertenecían a carros de carrera de películas a ver como de películas que me recuerde yo puedo haberlo visto de repente a él como que un auto de carrera no y el modelo es dice van walde ahí está o sinceramente no soy muy conocedor de autos pero si los puedo llegar a apreciar como ustedes gran bretaña muy parecido al de acá adelante no vamos a ponerlo acá un auto que sí me causó mucha curiosidad al ver estos modelos fue el de acá es más podría decir que nunca lo había visto y esto también dice jaguar gran bretaña yo pensaba que no pertenecía a un auto real voy a intentar buscar algunos modelos e irlos también complementando al vídeo no los modelos originales este está muy bonito me gustó bastante también esto el aston martin de donde gran bretaña o sea que gran bretaña por el momento se viene llevando la mayor cantidad de modelos de autos este también parece de los gángster no en la época estamos hablando a ver de qué año ojalá que diga el año si 1932 1932 qué hermoso modelo de auto un cadillac dice de usa y otro modelo podríamos conversar un poco más el clásico pues no podía dejarse a un lado el bochito esto es alemán si no me equivoco a ver vamos a ver si german volkswagen y hermoso lo bonito es que puedes encontrar el nombre también esta es una colección muy bonita y la verdad que vamos a agradecer bastante a royal bastante infinitamente habernos regalado esta hermosa colección con este hermoso coleccionador también cuánto tiempo puede demorarme ubicar todo esto bueno bastante minutos la verdad bastantes minutos muy bonita colección que espero que ustedes le puedan puedan apreciar como yo quería compartirles con ustedes el día de hoy esta fabulosa fabulosa colección de autos ya que son parte de la historia del de muchos países recuerden esta es una colección de autos internacionales suerte también de que el dueño de esta colección no haya puesto acá su nombre no ya no hubiera personalizado totalmente bueno esto es impecable no no se ha tocado tampoco conexión personal de por hoy día es mí así es de ser coleccionables así que amigos espero espero que este vídeo te haya gustado te haya gustado yo me divierto en cada vídeo y voy a agregar algunas fotos no te no te quedes sin ver las fotos un poco más en detalle en los modelos y de repente también voy a poner el modelo real como es y el autito algunos modelos ya que son 68 no acabaríamos ya bueno amigos espero que este vídeo te haya gustado recuerda regalarme un like así me sigues apoyando nos vemos en un próximo vídeo chau 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 y recuerda amigos si no te has suscrito todavía mi canal de ser coleccionables activa la campanita y te seguirá llegando las notificaciones subo vídeos muy seguido así que siempre sorprendiéndolos y buscando lo mejor para ustedes nos vemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y recuerda que si busca juguete de colección, liberiperu.com es la opción. ¡Nos vemos!